Hay una persona con lesiones que vamos a estar chequeando como sigue por supuesto, pero tenemos más información cuando son las 8 con 14. Si, nos vamos a Castro con Ricardo Campos que no está allá y todo el drama que han vivido desde la semana pasada, Ricardo, más de 130 familias producto de que este incendio destruyó completamente sus casas, se llegó hasta ahí el gobierno, también techo para Chile, desafío, hay un montón de organismos tratando de trabajar, decían ahí de desafío que se iban a demorar cerca de 6 meses, un semestre en poder levantar todos sus hogares y entiendo que los escombros ya los han podido sacar todos. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, un gusto saludarles desde Castro en la isla grande de Chiloé. Llueve a esta hora de la mañana, ya hay una cifra confirmada, 136 familias que han llenado la ficha básica de emergencia aquí en Castro, pero les quiero invitar a contextualizar un poquito y mostrarles cómo luce ahora este espacio. Hace tres días, dos días aproximadamente, esto era un lugar de escombros absolutamente, el trabajo, aquí hubo una minga, literalmente, la gente en Chiloé se ha unido y ha sido emocionante ver cómo han logrado unir fuerzas, mano por mano, palo por palo, tabla por tabla, la zinc sacando uno por uno, columnas humanas, verdaderamente, aquí hay una minga. Se asocia mucho la palabra minga a una minga tiradura de casa, para que la gente lo sepa, pero aquí las mingas son la unión comunal, la unión vecinal, el trabajo en equipo, y aquí hubo un trabajo en equipo de todos los chilotes. Fue increíble ver durante todos estos días cómo han sacado las planchas de zinc y las han llevado los camiones Tolva, cómo han salido los más de 60 camiones Tolva que aquí circularon en este lugar. Hoy día el paraje es desolador, la verdad, ha sido momentos muy emocionantes y muy fuertes para las familias que se han reencontrado con sus espacios donde estaban sus casas, sus viviendas, sus livings, sus cocinas, sus dormitorios, donde hacían vida familiar, y hoy están el terreno así eriazo, un sitio eriazo literalmente, y ya están comenzando a medir, por ejemplo, la gente, los terrenos centímetro por centímetro, comenzando de alguna manera a reconstruir los corazones también, con esperanza, la gente ha venido durante todos estos días a remover los escombros, yo les decía con columnas humanas de personas, minga aquí en Chiloé para poder ir en ayuda de la familia. Ha sido muy duro, ha sido emocionante estar en este punto, muchachos, la verdad, en la zona cero, aquí en la Villa Camilo Enríquez. La reconstrucción ahora es parte de lo que va a ocurrir. Y para hablar de eso, estamos con Ascan Bolt a esta hora de la mañana, quien ha estado en 19 catástrofes desde la creación del desafío Levantemos Chile, ha estado aquí junto a nosotros, y esta es una de las emergencias más que a Ascan le ha tocado vivir, estar en una de ellas desde el terremoto del 27F hasta el día de hoy. Ascan, muy buenos días, gracias por acompañarnos desde el matinal a esta hora de la mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, proceso de reconstrucción, clave, ¿no? 136 familias ya catastradas, hay una cifra oficial, hoy día viene la ministra Carla Rubilar dentro de poquito rato para entregar el bono anunciado por el gobierno. Ustedes hablaban también, el director ejecutivo, Nicolás, hace un par de horas con nosotros, diciendo que en seis meses, en un semestre, aquí se podrían reconstruir las casas. ¿Cómo ven el escenario? Esa es la idea, nosotros ya estamos en campaña, tenemos una campaña nacional que está en nuestra página web, desafiodelevantemoshile.cl, y invitarlos a todos a donar porque la verdad es que falta harto apoyo todavía, pero la idea nuestra, en una primera etapa, ya tenemos lista la primera etapa de la campaña, que consta de entregar las herramientas de trabajo que perdieron los vecinos para poder retornar a sus trabajos en el menor tiempo posible, eso ya estamos listos con esa primera etapa, en la cual reunimos ya un monto de 100 millones para ir a la ayuda de los vecinos, pero ahora falta toda la etapa de reconstrucción de las casas, entonces, falta mucho, pero la idea nuestra es no movernos de acá hasta que podamos reconstruir las vidas de todas estas familias que lo perdieron todo. Tú me decías, viaja un equipo también especializado en el desafío, que siempre ha estado en terreno, que siempre ha estado en las catástrofes, y ahora viene el proceso de delimitar los espacios en que las familias vienen, y es un proceso fuerte, un proceso muy duro, que nosotros vivimos también ayer con las familias, que llegaban aquí y veían dónde está mi casa, dónde termina, dónde empieza, es súper difícil eso. Exacto, esa es toda la etapa que empieza ahora, ya terminó, como tú dices, la primera etapa de limpieza, ahora viene la delimitación de los terrenos, nosotros estamos trabajando muy en coordinación con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, tenemos una reunión hoy día también con el ministro para poder ya determinar cómo va a ser esta etapa de reconstrucción, vamos a establecer una oficina en el mismo municipio, trabajando en conjunto con el alcalde, y esa es la idea, poder reconstruir las vías de estas 136 familias rápido, porque la gente no se puede quedar sin techo durante mucho tiempo, o sea, tenemos que hacerlo rápido. Exactamente, bueno, Gonzalo Ramírez está en estudio, está la CARO también, les saludamos afectuosamente, muchachos, para que puedan conversar con Ascan también, y preguntarle, ¿van estado ustedes en catástrofe también? Claro que sí, Ricardo, muchísimas gracias. Ascan, gracias por el tiempo también y conversar con nosotros, y justamente preguntarte respecto de lo que estaban conversando recién, las delimitaciones de los terrenos, muchas veces ha ocurrido que después de un incendio como este, se dan cuenta que había más de una vivienda en un mismo terreno, o que no estaban todas regularizadas, y eso dificulta las bonificaciones, la posibilidad de reconstrucción, ¿eso está todo claro en el lugar donde ocurrió el incendio? Bueno, como tú bien dices, en muchas casas había más de una vivienda, había algunas donde habían dos hasta tres viviendas, estamos trabajando en conjunto con la dirección de obras para poder determinar esta situación, hay imágenes de dron también, de un mes antes del incendio, que nos permiten ver exactamente cuántas viviendas habían en cada sitio, y bueno, la delimitación de los terrenos que es lo que viene ahora, también lo estamos haciendo en conjunto con la dirección de obras, que es quien se hace cargo de esa parte, para poder dejar muy en claro cuáles eran los sitios, para poder nosotros también comenzar con la reconstrucción. Qué bueno. Sí, tienen una estimación, Ascan Buendía, de cuánto va a costar la reconstrucción total de este conjunto habitacional, y de ese total, cuánto también aporta el Ministerio de Vivienda, cuánto ustedes, para poder llegar a la cifra completa, porque son hartas casas, ¿no? Así es, sí, la estimación de la reconstrucción de estas viviendas está en 6.000 millones de pesos. Estamos moviendo todos los contactos, haciendo el llamado a todas las empresas, a las personas, por eso es importante que se sumen a la campaña. Está ahí el botón para donar en la página, como les comenté, desafiolaventemoschile.cl. Necesitamos muchísimos recursos, y hoy día tenemos una reunión también con el Ministro de Vivienda, para ver cómo vamos a unir fuerza, porque claramente esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, entre el sector público y el sector privado. O sea, necesitamos reunir a todos los sectores para poder reconstruir las vías de estas 136 familias. Claro, Ascan, ¿cómo estás? Te habla María Luisa Godoy por acá. Tú decías en un comienzo que lo que ya tienen son 100 millones de pesos para las herramientas de trabajo. ¿A qué te refieres con las herramientas de trabajo de estas más de 130 familias, para que después veamos las otras cosas que se necesitan más urgentes? Bueno, ahora viene todo nuestro equipo de terreno, de comunidades, que vamos a entrevistar a cada una de las familias para ver cuál es la prioridad para cada una. Obviamente no es una solución general y pareja para todos, sino que necesitamos que cada, vamos a entrevistar a cada familia para que nos diga qué es lo que más necesitan ellos para poder retornar a su trabajo. Hay algunos que son maestros carpinteros, hay algunos que tenían un almacén, por ejemplo, y perdieron las máquinas de frío, las cortadoras de jamón. Para los maestros carpinteros eran las sierras circulares, todas las herramientas. Cada uno tiene una distinta herramienta de trabajo que la perdió, porque la verdad es que conversando con los vecinos, sabemos que la mayoría no logró sacar nada de sus casas. Esto fue tan rápido que quedaron prácticamente a puertas cerradas las casas. Entonces, el primer paso es que ellos puedan volver a trabajar. Eso tiene un doble impacto. Tiene el impacto de que puedan volver a generar recursos y también de que estén ya ocupando la mente y están tan ocupados, porque uno no puede estar acá viendo los destrozos, sino que uno tiene que estar funcionando. Eso también tiene un efecto terapéutico para las personas. Entonces, ese es el paso uno. Y el paso dos es ahora la reconstrucción de las casas. Eso es lo que tenemos que lograr ahora en el menor tiempo posible y para eso estamos trabajando. Sí, tú decías, Ascan, la cantidad de recursos que se requieren para poder levantar otra vez esta villa. 6.000 millones de pesos es una cantidad súper importante de recursos. Está también la página del desafío Levantemos Chile para poder tal vez pensar en una buena manera de entregar un regalo como familia. Un aporte puede ser pequeñito el que nos alcance y poder participar de esto. Probablemente el Ministerio de Vivienda se va a poner con una parte importante, pero de todas maneras son recursos bien altísimos para que esto se haga lo antes posible, porque las reconstrucciones normalmente duran un año y la meta que ustedes se plantean es seis meses. Ojalá así sea porque esta zona llueve, hay que levantar las casas lo antes posible. Así es, así es. Bueno, hay muchas familias que ya nos han contactado, por ejemplo, que en vez de hacerse regalos en la Navidad van a hacer el aporte en la cuenta del desafío. O sea, es una muy buena instancia también poder pensar en una Navidad solidaria en la que más que regalarnos entre nosotros, podamos hacerle un regalo a estas familias para poder apoyarlos a recuperarse viviendo. O sea, ese también es un llamado a todas las familias que le demos tal vez un sentido especial a esta Navidad. Nosotros también ya estamos organizando una actividad de Navidad muy linda, muy especial para todos los niños, pero necesitamos hacerle un regalo como chileno a todas estas familias hoy día. Ascan, y sabes que Ricardo comenzaba este despacho hablando de lo lindo que ha sido estar presente en el trabajo comunitario que han hecho todos los vecinos. Y tú nos decías también que ya el trabajo de limpieza está listo y que la mente debería estar ocupada y por eso es que están tratando de que vuelvan a trabajar lo antes posible. Se ha visto apoyo psicológico. Muchas personas después de un incendio quedan en un estado de shock tremendo, pero tremendo. Cuando no ven que quedó, nada. Ni un marco de fotos, ni un recuerdo en fechas tan sensibles como es la Navidad. Se ha visto eso. Hay apoyo para todas las familias, para los niños, muchas veces para los adultos mayores que vivían de esos recuerdos. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un área de salud también dentro del desafío de Levantemos Chile y ya estamos con psicólogos voluntarios atendiendo a los damnificados acá, que es un tema importantísimo porque obviamente los primeros días está el shock. Están todavía los vecinos como que todavía no logran entender lo que pasó, pero ya con el paso de los días empieza a caer el tema de darse cuenta realmente de lo que pasó y ahí va a haber que necesitamos un apoyo y un acompañamiento psicológico para los damnificados. Y estamos ya en este momento con psicólogos voluntarios atendiendo a los damnificados en terreno. Claro, pues estamos hablando del trabajo probablemente de toda una vida que se ve consumido por el fuego y pierdes tu hogar. Entonces, es muy relevante. ¿Cuál es la proporción más o menos, Ascan? Porque tú decías ya se necesitan 6 mil millones para la reconstrucción de estas más de 130 hogares de estas familias. El gobierno anunció bonos de 300 mil pesos, de un millón dos. ¿Cómo debiera ser la proporción para que los chilenos tengan conciencia de poder ayudar para esta Navidad? Bueno, hoy día nosotros tenemos una reunión con el Ministro de Vivienda y vamos ahí a poder ponernos de acuerdo de cuál va a ser la proporción. Pero claramente aquí tenemos que llamar a todo el sector privado, a todas las empresas. Ya hemos tenido contactos con muchas empresas del sector que quieren aportar. Entonces, este es un llamado muy amplio. O sea, entre las empresas, entre las personas, entre el sector público, entre todos tenemos que lograr esto. Esto es algo muy grande, pero si nos unimos todos, estamos seguros que lo vamos a poder lograr. Estamos seguros. Mil gracias, Ascan, por acompañarnos. Un abrazo gigantesco a estas cientos de familias que se vieron afectadas producto del incendio. Gracias, Ricardo, por supuesto, por el despacho. Y ahí estamos viendo la página donde usted puede hacer su aporte. www.desafiolevantemoshile.org Ojalá para la Navidad hacerlo en familia sea el mejor regalo que se puede hacer la solidaridad entre los chilenos. Absolutamente, Mari. ¿Sabes qué? Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo. Y como siempre decimos, ojo, uno se conmueve cuando ve recién las imágenes, uno se conmueve cuando tiene los testimonios al lado. Pero pasan los días, nos enfrascamos en las rutinas y eso queda en el olvido muchas veces. Así que ojalá que mantenerlos muy presentes. 8.26 y vamos a ir con nuestra portada porque estamos ya con el doctor Sebastián Ugarte.